La Comisión de Régimen Interno del CORE discutió el tema de las secuelas del incendio de la sufrera con la presencia del Ceremi de Salud, donde se votó por unanimidad que se decrete una alerta medioambiental, se solicite la suspensión de clases en alto auspicio y se ordene una investigación a la empresa responsable del siniestro. Podemos coincidir o podemos discrepar respecto, digamos, de datos más o datos menos, pero lo importante es que la red asistencial se preparó para el evento sabiendo que iban a haber aumentos de atenciones respiratorias y por otro lado también es importante señalar que las recomendaciones eran las mismas que los mismos expertos, digamos, que han acudido a esta mesa han señalado para este tipo de eventos. No era factible, digamos, hacer la evacuación de alto auspicio, era descabellado pensarlo siquiera. Los representantes de las poblaciones de alto auspicio gritaron consignas, llevaron pancartas y cuestionaron a las autoridades regionales por no haber ordenado la evacuación preventiva de la comuna. Actualmente les preocupa el polvo en suspensión. Ayer fui a limpiar mi casa y no pude seguir. Yo amanecí con mi nariz irritada en la noche, problema para respirar. No pude seguir porque se levantan las partículas y vuelven a caer. En mi patio, en mi jardín, hay partículas blancas. Mi reja corrió una sustancia blanca cuando ayer yo tomé los artefactos para lavar los artefactos de los perros, habiendo escuchado que el contacto del agua se transformaba en ácido sulfúrico. Yo tenía guantes, pero a mí se me cayó algo y yo lo fui a rescatar y el agua pasó y me quemó inmediatamente la piel. Que el polvo en suspensión en sí va a traer consecuencias. Ya han habido hortalizas, perros muertos, pájaros muertos, dos personas con ataque cardíaco. Dos personas, más de 300 personas afectadas por esta misma situación y todavía no se le toma la real importancia que se le debe tomar. O sea, ¿qué estamos esperando? El decreto de emergencia medioambiental es fundamental hoy día. Nuestra población no sabe si es que en definitiva está siendo contaminada o no respecto a las partículas que salieron respecto a la sufrera con este incendio que ocurrió. Lo segundo tiene que ver particularmente con una denuncia que hizo una vecina que estaba presente respecto a su hija. Y eso tiene que ver con que hoy día educación, particularmente en la comuna de Altospicio, tiene jardines, tiene colegios donde hay un polvillo que se encuentra en el lugar. Y ese polvillo que se encuentra en el lugar puede causar daño a los niños. En la sesión tomó la palabra Juan Segovia, ingeniero civil ambiental y académico de la UNAP, quien explicó que el dióxido de azufre no es considerado un tóxico agudo, es decir, que pequeñas cantidades no producen alteraciones graves de salud, salvo el enrojecimiento de los ojos o posible picor en la piel. El profesional de medio ambiente dijo bien claro, aquí se midieron material particulado, que son las estaciones que son capaces de medir, pero no son capaces de medir el gas, que en este caso era el dióxido de azufre que generaba gran contaminación y gran irritación a la población. Esas medidas no estaban siendo consideradas. Y acá el profesor habló con respecto de que estas medidas eran en el doble, en el doble. O sea, tenemos hoy en día gente que está muy sensible a su vía respiratoria, tanto aérea alta como baja, puede generar grandes problemas en la salud. Y hoy en día ninguna autoridad del gobierno tomó la medida correspondiente. Sambra criticó a los seremis de salud y medio ambiente, pues considera que no estuvieron a la altura de la situación, por lo cual reiteró la necesidad de suspender las clases en alto auspicio, un estudio medioambiental especializado y el cierre inmediato de la azufrera. Por otro lado, se planteó la necesidad de solicitarse investigue a la empresa responsable del manejo de la azufre y se apliquen las sanciones pertinentes. Yo solicité oficiar al intendente para que presente la denuncia de la PDI en el Departamento de Medio Ambiente, porque tiene que fiscalizar los trabajos que se estaban haciendo antes del incendio, porque es sumamente grave que estaban sacando el material y lo estaban disponiendo en otro lugar, no autorizado, lo estaban botando en otro lugar para limpiar su terreno. Este terreno lo adquirió la empresa Altamira. Así mismo se propuso al Seremis de Educación que se suspendan las clases en alto auspicio, sobre todo cuando hay pronóstico de precipitaciones durante la madrugada de este martes. Lo que está diciendo el gobierno en cuanto a que los índices de altos pisos son óptimos es que prácticamente estamos viviendo en el mundo de Japilandia. Cuando todavía se siente la secuela del incendio de la azufrera, donde aún hay apoderados que tienen que retirar a sus niños o niñas de los colegios, eso demuestra que no es tan cierto lo que está diciendo el gobierno. Tras la reunión, el Seremis de Educación se comprometió a solicitar un catastro de los niños con problemas respiratorios tras el incendio, además de recordarle a los directores de los colegios que tienen la potestad de suspender las clases si estiman que el bienestar de los niños está en riesgo.